Primero, multiplicamos como esto, 6 x 1 es 6, 4 x 5 es 20, 4 x 6 es 24, 26, 24 Puede ser simplificado porque puede ser dividido por el mismo número, dividido por 2, 13, 12, no puede ser dividido por el mismo número Finish, pero este número es más grande, por lo tanto convertido por el mismo número, 12 x 2 es más grande, 12 x 2 es más grande, 12 x 1 es más grande, no es más grande Ok, 13 x – 12 es 1, here, finish, answer or answer, finish